¿Qué cosa es mal elemento? Pucha, yo me acuerdo del Facebook nomás, porque hay una chibola, una mamacita, una chibola blandita, rica, blanquita Mal elemento, tres horas y media de nada Con mucho de nada Y algo de nada Adolfo Bolívar y el chilo Tokuchi, buenos para nada En Estudio 92, número uno en tu música ¡Ay, ahí juegan! Seis y diez de la tarde, arrancó Mal elemento por Estudio 92 Ya, para los que se han enterado, salimos a partir de las seis de la tarde, nuevo horario Pero hoy viernes, solamente por hoy viernes, salimos de seis a nueve de la noche De lunes a jueves salimos de seis a diez Hoy, como saben, como todos los viernes, es la tercera o la cuarta gala, ya no olvidé ya ¿Tercera? Tercera, ¿no? Cuarta gala del No Soy Así que, prepararse porque si quieren escuchar, pues, Gallos de la Productora Este, la voz melodiosa de, mi estimada de Beats A Andre Itz, que... A Andre Itz, que... Sporman, por supuesto Que ha prometido Sporman cantar, ¿ah? Así que, simplemente, no sé qué cantará No sé qué tan... No, cabi, 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 bajo, Sporman, ¿qué pasa? No, 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 no Meditabundo, cabi, bajo, está pati Está cansado, está cansado Lo que pasa es que fui a ver el Hombre Araña y me doy cuenta que soy más que él Eres más que Eres más lindo, sobre todo Sí, pero cuando está con o sin máscara Con máscara Ah, con máscara Está bien, está bien, mis más, así que... Ah, y ella también está en la parte web, también van a cantar, así que... No sé si va a conseguir su partner, porque la es pasada Está Portobela, vela, y está Andresito, que... Que iba a cantar a Vicentico con... Creo que ellos comienzan hoy, porque ese día cantó el chino, canté yo, cantó nuestra productora de La Witch Evita no cantó Ahora sí cantará, pues... Evité cantar, revité cantar ¿Se puede cantar salsa aquí? Sí se puede cantar salsa, ¿no? Me imagino, ¿no? Es un concurso abierto Claro, porque a veces uno canta salsa y la gente critica, pero no que cree que la música es música, no tiene gen... La música es para todos Acá no hay que más, menos... Vas a cantar un rap, ¿sabes? Oh, yeah, yeah, what's up? Hoy día yo voy a hacer el gran combo de Puerto Rico El gran combo de Puerto Rico Está bueno, yo, este, yo quiero sacarme el clavo con... Yo voy a comer un poco con papas fritas Claro, pero... Hoy, hablando de eso, papas fritas, hoy día... No le estoy diciendo que es papas fritas, ¿no? Gracias, pensé que le estaba diciendo una papa No, 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 una papas Bueno, ya nosotros nos adelantamos como un par de semanas hace un toque, pero... Este domingo es el día del yopo, ¿no? Del pollo a la grasa Claro, el día del pollo a la grasa Qué rico, ¿no? El pollo a la grasa Claro Pero, ¿cuál es el sentido del pollo a la grasa? ¿No entiendes? Del día del pollo a la grasa Con mérselo Ah, el día Ahora, mira, el día del cine tiene ofertas a seis soles del cine No, es que hay ofertas del pollo a la grasa Sí, claro Que les traigan unos pollos chinos Oye, que hace tiempo, la vez pasada, el día del ceviche, el mero loco Que se entere todo el mundo, nos meció con el ceviche Estufa Estufa, no nos trajo nada Una cebolla nos mató Ya ven a la pollería, el chancho feliz Claro Jamás El chancho feliz, a la pollería, el chancho feliz Yo te voy a hacer una pregunta, porque tú normalmente odias estos días, ¿no? O sea, te llega también al... No, cuando es comida, sí lo amo Al pingüino, este... ¿Cuando es comida y trago? Yo adoro estos días Porque le has pasado, pues, es todo un monólogo del día del amigo No, esa vaina sí me parece recontra mixer Pero el día del pollo es el pollo y el pollo, pudo Más respeto para mí tiene el pollo que la mixer Pero... Yo celebro el pollo Pero, pero, o sea... Y el Sevilla, el Chiriapisco Si aplico tu lógica sobre la teoría que tú dices sobre el día del amigo O sea, tú puedes apartar todo el último que tú quieras Pero el pollo no tiene... Pero el pollo no tiene marca, pudo Pero lo puedes comer, pero el pollo no tiene marca Pero, ok, ya... No, pero el pollo saca este Rocky Balboa, por ejemplo El día del pollo... No, 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 Rocky No, Rocky, no, Rocky No, Rocky Fernández Yo digo Rocky Balboa Yo digo Rocky Balboa, ya Rocky Balboa celebra el día del pollo Rocky también es una pollería Pero al menos el día del pollo Música, por favor Ninguna pollería, el día del amigo era de tu yasá Ah, pero no, claro Bueno, vámonos a canción Después está acalorada discusión acá Pero bueno, de repente pues sacaremos una polémica ahora en el programa Claro Pero no se olviden que... Lo importante El no soy en un toque en el programa Mal Elemento por Estudio 92 Número 1 en tu música No, no puede ser, algo pasa ¿Qué le pasa, Sporman? Sporman no, viene, viene, viene temprano ¿Qué? Está jugando con nuestros sentimientos No, 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 lo que pasa es que nos está dando la bienvenida Por este segundo día con el nuevo horario Ah, ya, ya Va a compartir con usted Este momento de inauguración, este debut Este, ¿cómo se dice, debut sexual en alemán? ¿Cómo? Debut sexual en alemán ¿Cómo? Desvirgensen 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 Claro Así que por eso vengo para eso ¿Sabes cómo se dice? Telo en quechua Tienen quechua No es el horario Escuchá el horario Escuchá el horario Para, para, para Les cuento lo que está pasando en el mundo del fútbol Pablo Guerrero firmó el contrato Con el Corinthians de Sao Paulo Pasó los exámenes médicos hoy por la mañana Ya es del Corinthians No sé qué decirle Se calcula que va a ganar entre 120 mil dólares mensuales ¿Tiene algún significado Corinthians? Era un equipo inglés, les cuento la historia del Corinthians Era un equipo inglés que en una gira Por Brasil, empezó a ganarle a todos Y le ganó al club Digamos al Palmeiras Y mucha gente, el Palmeiras es uno de los clubes más populares de Sao Paulo Y la gente que odiaba a Palmeiras dijo Hagamos un equipo que se llame Corinthians Y entonces, en honor a este equipo inglés Que ganaba a Brasil No fue el mismo equipo inglés No, 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 en honor a este equipo inglés Le pusieron Corinthians de Brasil Entonces, Corinthians y Palmeiras son el clásico de Sao Paulo Los Palmeiras son los del club ficho Y Corinthians son los del pueblo Y hay una película que se llama Romeo y Julieta Esa película, no la encuentro, el matrimonio de Romeo y Julieta Pasaje 17 por los azules Pero ahí lo mismo Yo ahí me guste ir a por los azules para el pavión rosado Al pavión porno Sí, no veo yo, todavía existe No, de por favor, estamos en horario de protección Que porno es una mala palabra No, 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 pues esa película justamente muestra cómo había un tipo que enamoraba de Corinthians Y la chica era de Palmeiras De Palmeiras, sí No se podía ver Y sé que es un película de aquellos Es muy entretenida la película, la verdad, muy buena Bueno Bueno, la otra El mudo Rodríguez va a jugar en deportivo La Coruña ¿El mudo? Claro, pasa del Sporting de Lisboa donde casi no jugó ¿Qué pasó? No hablaba Andaba lesionado Pero le han hecho una operación Yo estaba muerto A la fase alata ¿Dónde queda el músculo? ¿Alata? No, la fase alata Es la prima de Pañalachi Ah, no, pero la lata está por el triángulo de Scarpa Claro Muy bien, Chino Es un músculo que queda por la cadera Y que permite que las personas levanten y se paren las piernas ¿Se le pare qué? Se separen las piernas Ah, se separen las piernas Se le pare otra pierna Se separen las piernas Se separen las piernas Bueno, este músculo le provocó lesiones en otras partes Sí Se lesionaba la rodilla Las partes nobles Las partes nobles Ah, no sé, con esta supuesta operación que le han hecho Dice que ya no se va a lesionar nunca más en su lugar ¿Han hecho algo con su cerebro? Pero ahora habla ¿Milagro o no? Ahora habla Ahora habla Bueno Ahora cuando el mundo le pregunta Le pregunta ¿Qué esperas del partido? Le dice el albúen muy, dice Confucio fue un chino-japonés de lo más antiguo No, ya habla Ya habla Bueno, y lo último tiene que ver con el mundo del tenis Bianca Boto está en Suecia Sí, en Suecia 250.000 Arranca este fin de semana ¿No? ¿Los 250.000 dólares? No, 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 no ganó todavía Recién va a participar Y Paticú Para mandarle unos amigos Paticú Está en Bolivia Qué guapa Paticú Muy bonita Está embarazada, dice, ¿no? No, ¿de quién? ¿No está en Bolivia, no dice? No No, está en Cochabamba Ah, está en Cochabamba Está saliendo con su Cochabamba Claro, se ha ido a ver su viejo en Cochabamba En Santa Cruz y fue en La Paz Así que bueno Paticú Bianca Boto Estamos empezando por Cusqueña El Chino Y Adolfo Talento y inspiración Talento y pasión Adentro y fuera Qué bonito Y además también Son fuentes para muchos peruanos La pasta a mí queda por el barrio chino Ahí está la pasta buscada Y yo pronto voy a estar por Santa Cruz también Pero acá, mira, flores Recuerden que tomar ellas alcohólicas, chicos En exceso es dañino Y poquito también Huevos siete y media Regresa Cante Seis y treinta y cinco de la tarde Mal elemento por estudio noventa y dos Y este, recuerda lo de bandas de garaje Importantísimo que va a ser ya No falta absolutamente nada Es el veinte de julio Así que las entradas, ¿Dónde las consigues? En Teletigue de Wong y Metro A quince y diez solcitos Así que ya sabes, ¿No? Que todo esto va para quién? Para la gente de Adiquem Para los niños, niños No es que es solamente la gente Sino No, no, no Los niños que tanto necesitan Son niños Son niños que han sufrido quemaduras Han sufrido accidentes Y el chino y Adolfo Pues que yo, quien les habla Y mucha gente de estudio noventa y dos Hemos estado varias veces Con los niños de Aniquem Y para un tema de sensibilizarse Creo que ustedes, muchos de ustedes Que les suena el nombre Aniquem Y que dicen niños quemados Habría que ir Habría que darse una vuelta Compartir un rato con ellos Como lo hemos hecho nosotros Hemos tenido la oportunidad De visitar el local Claro, no es que con eso Pues nosotros nos alucinemos Nos computemos La madre Teresa No, no Pero es Es muy chévere Entre comillas chévere Porque la realidad Que sufren ellos Es muy delicada Pero ver lo que realmente Necesitan estos niños Aparte del cariño Necesitan mucho cuidado Mucha ayuda Y estos conciertos De bandas de garaje Lo recaudado ¿Por qué cobran diez lucas? ¿Por qué estudio noventa y dos Cobra quince lucas la entrada? ¿Por qué? El chino, Adolfo, Galdós Este, Damián, El Toyo Es para su bolsillo No ¿Se quieren comprar un nuevo carro? Porque hay gente que piensa así Probablemente Probablemente Este, bueno Están todos ustedes Todos su derecho a pensar así Pero desde acá Les decimos tajantemente Mis queridos chuls Que no Toda la taquilla Todo lo que se recaude De las entradas Que ustedes compren Para ir a ver estas bandazas Porque si uno de ellos Les preparo un menú Con las mejores bandas Va directo Para estos niños Para Aniquem De Aniquem El año El año pasado Nos celebramos bastante Porque Gracias a todos ustedes Que colaboraron Porque es una colaboración En realidad Sí, claro Más que ir a comprar una entrada Es una colaboración Tómenlo así Como una colaboración Que te cuesta diez y quince lucitas Que te las tiras al toque Sí En cualquier cosa Y vas a poder disfrutar Primero De muy buenas bandas Y sobre todo el evento Bandas de garaje De Estudio noventa y dos ¿No? Y lo otro Acuérdate que todo lo recaudado Se va directamente A la gente de Aniquem A los niños de Aniquem De verdad que lo necesitan Mucho Así que Nos ponemos las pilas ¿No? Y todos Y aparte vacilarnos Por ejemplo El chino y yo Vamos a estar ahí Presentando las bandas Pero también vamos a comprar Nuestra entrada Claro ¿No? Vamos a comprar nuestra entrada De la Wix Tienes que comprar tu entrada Porque tú diez lucas Se las tiras en una chela Así que Tienes que comprar tu entrada Ahí dice No, productor Entro con mi photocheck No, 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 no Tienes que comprar su entrada Me pagas a mí las quince lucas Y yo me encargo De repartirlo después ¿Y los veinte que te di ayer? No, pues era para otra cosa ¿Y los cincuenta de antes de ayer? Y le debo veinte lucas a Adolfo Ahora que me acuerdo No, no te preocupes Oh my God Sí, ahora que me acuerdo Bueno, les queríamos contar Lo de bandas de garaje Vamos afinando un poco Nuestras gargantas Yo ya estoy Tomando un poco de agua Pero yo creo que Me parece que en el siguiente bloque ¿No? Podría arrancar Evita Evita Evita, Evita Evita en este No soy Atención a este show No se llama yo soy Yo también soy ¿Por qué soy? Quiero ser No Esto se llama No, no soy O sea, lo que van a escuchar No es el artista No es que nos parezcan Nada, no es Evita, ¿quién no vas a ser? Esta vez No soy ¿Ya? Amy Winehouse Ah, no Ahora que me acuerdo La semana pasada Me había prometido Ronca, ronca No va a ser Amy ¿Qué? ¿Huckleberry Home? No Winehouse Westinghouse Amy Westinghouse Claro, ese es un hotel Versión Rossi War ¿No? Con la voz ronda Claro Está ronquita Estoy enfermo Mira Tienes que tomarte unos tres pijos Claro No, no, no No habías pensado en hacer una Rossi War de repente ¿Has hecho la de? Ay, ay, ay No, no puedo Vuelve el corazón ¿Cómo está gripada? ¿Cómo es? ¿Ha hecho la de la ardilla? ¿Ha maniado cómo se llama la ardilla del aire? ¿El hielo? A mí no me parece que eso es gripe, ¿eh? ¿Ah? Ah, claro No puede soler el micrófono Qué asco Ya Esa es mi imitación de la ardilla Creo que tenías algo en el micrófono blanco Yo hago la imitación de la ardilla del aire y hielo Me encanta Me parece que el problema es que es como que más visual Ah, ya O sea, perdón Pero es que la ardilla, no sé si Voy días No soy la ardilla del aire y hielo Está muy loco ya No, ya Esa agua que me has dado ¿Qué tenía? Cuando vienes tú de la unión de equipa, brother De la esquina de la televisión Vienes, pero recontra Tripeado, de verdad Pero bueno Este, regresamos con eso Con el No Soy en su cuarto o tercera gala Ya no sé ya Tercera gala Cuarta, cuarta gala Cuarta gala La gala La gala, la gala Cuarta gala Y por supuesto también queremos darle la recontra Bienvenida una vez más de nuevo Gracias a Pizza Hut Que ha llegado al programa Qué rico Y no saben, hoy día hay una pizza en la jata de ustedes, ¿ah? Sí Así que atenti, atenti Atenti, atenti Mallementos 1-92 Número 1 en tu música Qué rico Bueno, eso ya Esta noticia ya la sabes Ya hace más de una semana O un par, quizá por ahí La página web de S1-92 Se recontra, renovó Se super tuneó Y vas a poder encontrar Noticias de tus artistas favoritos Concursos, los eventos Los programas de la radio Radio en vivo Radio online Video en vivo En fin Tienes muchas, muchas cosas Está recontra tuneada al mango Así que entra a S1-92.com S1-92 número 1 En tu música Y no vamos a esperar nada En un toque Arranca el No Soy Evita Abre No Soy Abre programa Abre show Con Emi Cuco, ¿Qué me recomiendas para la garganta Para afinar un poco mi voz? Hay una, hay para ti Y para Evita también A ver Hay una pastilla Para Evita Sobre todo Porque Evita está resfriada Evita dice que te ha resfriado Sí A ti te voy a recomendar ¿Qué cosa? Hay una pastilla Evita No, pastilla Una inyección Algo, algo de tu tierra De Tarapoto No, hay una pastilla Evita ¿Cuál? Evita, tienes que tomar Bésame esta zona Bésame esta zona Mira, este Este es un maleaba Un maleaba Y eso es que está tranquila Porque cuando se junta con el primo Bésame Bésame esta zona Si es B7 Basta que al toque Mañuco No son ni las 7 De la noche Allá, sí No te malees Pesta vida Pe mañuco Yo me voto a censuro Más Monse que la patada Sí Sí Chino viejo Se censura El chino solito Sí Es todo el mal elemento Y el chino se ¿Por qué está de censura? Está de moda Pues criticar programas Ahora Y censurarse Y cosas así Y que no debería La televisión es blanca Y deben de poder No, depende Pues esa vaina Fue un calibre feo Bueno Lo que pasó en la noche mía Fue calibre feo Pero yo no le No señalo a nadie No Porque yo he sido parte de ese equipo Y suele y puede pasar Así que no La idea es no ser incendiario Ni señalar Ni tirar piedras Imagino que ellos querrán Que no vuelva a ocurrir No Pero ya eso de tirar piedras Y señalar Y creerse rey Como dicen De los errores Se aprende Y creerse rey de la moralidad Es un programa tan agitado Como ese Como la noche mía Como el de enemigos públicos O como el de a las once Donde las notas Se sacan al toque Y es recontra agitado No se puede señalar Y yo lo Pero creo que ya El programa de las noches mía Ha pedido las disculpas Ya Sí pues Y yo creo que ahí Queda la situación Me parece Pues no Como anécdota Sí 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 Ya está ¿No? Nosotros regresamos señores En un toquecito Con el No soy La primera participante De esta cuarta gala Evita con Amy Winehouse Mal elemento Pero soy una venta Y dos número uno En tu música Ninguno se parece Todos son un asco Pero quieren ser Yo soy Ellos no son Porque si tú no eres No vas a ganar millones 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 de discos Oye pero no entiendo Total si estos no son Entonces ¿Para qué hacemos Esta secuencia? Oye Adolfo ¿Pero tú eres o no eres? Yo la verdad No soy No me mientas La peor ridiculez Que escuchan Pero siete con nueve De la noche Arrancamos oficialmente La cuarta gala Del No soy Aquí mal elemento Por estudio noventa y dos La gala Y bueno Mientras en el Yo soy Está Eno Ramazote ¿Es Eno Ramazote No está con anticucho? Sí tiene Tiene antena el hombre Está con antena ¿No? Tiene RQ ¿Puede cantar ahí? ¿No? Ah porque cante después Que se presente gringacho En la cómica Pero nuestra primera participante Del día de hoy Es Evita Ella nos controla El programa Claro Porque hace los controles La parte operativa Del programa Que salga así Todo perfecto Y mira Ya cada vez Tienes más seguidores En el Twitter Te he retuiteado ¿No? Está bueno Pues no Co-producer Mi querida Evita Entonces ¿Arrancamos o no arrancamos? Arrancamos Pero les decimos Que las votaciones Son a través del Twitter Y a través del Facebook ¿Ah? El Facebook Entran ustedes al Facebook De Studio 92 Y van a encontrar Evita ¿Qué tal lo hizo? Si, no Y algo agregado Por parte de nuestro Gran amigo André Que él se encarga De la parte web De Studio 92 Y del Facebook Y el Twitter Lo manejamos Adolfo Yo Pero bueno Ya Entonces Arrancaríamos con Evitz En este momento Evitz ¿Cómo está usted? Meté una persignadita ¿Se va a persignar? Ya está Ah, siempre se encomienda Pues adiós Ya sabe, Evita Ya le dijo Mañuco Para esa gripe Bésame esta zona Claro Claro O si no hay Bésame esta zona Puedes Bésame esta zona Puedes conseguir Sobame esta zona ¿No me dicen La más o menos Claro Evita ¿Quién no es usted? Ya lo anunció Pero bueno Dígalo ¿Cómo es usted hoy día? Yo No soy Se ríe El sonido Amy Winehouse Amy Winehouse Usted no es Amy Winehouse Entonces Cuando usted quiera Cante Y si por favor Para que no se acople Ni un ruido La tapua Por favor Entonces Cuando quiera Usted evita Deléitenos con su Extraordinaria voz Suelte la pista Maestro DJ Las votaciones al Face Y al Twitter En este momento Vamos Uy me ganó No 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 I've been blind When when I come back You know No 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 I ain't got the time And if my daddy Think I'm fine Just try to make me go To rehab But I won't go 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 I'd rather be